¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más aquí al canal de Conan Gaming World. Estamos aquí en directo, tenemos aquí a mis bros en stream, aquí está el chat, saluden por favor. Y vamos a aprender el día de hoy a hacer el glitch para jugar squad battles y no perder el tiempo jugando. Es decir, hacer una cosita y que tengas el swap lo antes posible. Gracias muchachos. Así que vamos a comenzar esto. Para esto, por ejemplo, yo voy a ocupar el ejemplo de que tengo que sacar unos swaps. Todavía no los termino. Este truco es firme en cualquier dificultad. Yo voy a usar clase mundial. La verdad no me apetece jugar en otra dificultad porque obviamente tendrías que ganar. Y si no eres manco como yo, pues te va a costar trabajo. Entonces mejor clase mundial que es lo que te pide y ya estaría. ¿Vale? Y como pueden ver chicos, tenemos aquí la pantalla antes de proceder al juego. Te das cuenta en tu pantalla que tenemos ahí básicamente la dificultad clase mundial. Vamos a jugar el partido y vamos a hacer el glitch que es bastante sencillo. ¿Ok? Así que vamos a ello. Una vez empezando el partido, lo que tendríamos que hacer es apurarnos lo antes posible para meter el gol. Para que una vez que metamos el gol, suponiendo que ya metimos el gol ahorita y vamos ganando. Vamos a pasar el balón hacia el portero con un pase raso. Lo recibe y un pase hacia atrás. El pase tiene que ser quedito. Es un pequeño toque. Con esto, con esto activas el glitch y de esta forma dejas el control. Te sugiero que lo tengas conectado con USB porque si no compilas puede fallar. Entonces lo dejas así y mira, el delantero, el delantero rival ahí se va a quedar. Entonces tú fácilmente te levantas, vas a comer un poco, vas al baño. No sé, ves Whatsapp, ves lo que quieras. Y así se queda. Chicos, ya tengo el balón yo. Ya metí el gol. Vale, no importa. Digo, el minuto no importa. Entonces lo que hay que hacer ahorita es irnos al centro. Irnos al centro de la cancha. ¿Para qué? Para que la línea del rival, la línea ofensiva suba. Mira, ¿viste? El rival está subiendo. Y ya hay menos presión para el portero. Entonces lo juego aquí tantito en medio. Pase raso al portero. Recibo. Y un ligero toque hacia atrás. Pero así, perfilado para que nos vayas a meter otro gol. Y como pueden ver en sus pantallas pros, pues ya quedó realmente el partido. Metimos un gol. Hicimos el glitch. Y puedes darte cuenta básicamente que funciona en la posesión que tuvimos. Tuvimos una posesión del balón de... A ver la posesión. 93% de posesión contra 7%. Avanzamos. Y bueno, esto queda tal cual. Vale, chicos. Ahí está la posesión. Y bueno, un pasito más para tu objetivo. Quedó grabado. ¿Vale? Entonces, chicos. Espero que les haya gustado este video. Si es así, deja tu like. Suscríbete. Y recuerda que estamos todo el día... Digo, perdón. Todos los días. En directo en Twitch. Cuídate mucho. Mi nombre es Conan. Y nos despedimos aquí. El maravilloso chat de Conan Gaming World y yo. Un abrazo y hasta pronto. Gracias. Ya quedó, ¿no? Ya. Ya quedó, chicos. Muchas gracias por ayudarme a grabar.